No sabe que estás lejos, ni me ando, no me sigo esperando Que pasó el río del amor, y se levantó De la mañana, de la mañana, de la mañana, de la mañana No sabe que estás lejos, ni me ando, no me sigo esperando Que pasó el río del amor, y se levantó De la mañana, de la mañana, de la mañana, de la mañana No sabe que estás lejos, ni me ando, no me sigo esperando Que pasó el río del amor, y se levantó De la mañana, 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 de la mañana No sabe que estás lejos, ni me ando, no me sigo esperando Que pasó el río del amor, y se levantó Y se levantó Queちょταν un muerto Yeah, yo No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo y 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